¿Cómo están? ¿Qué dicen? Qué bueno que están de vuelta acá un sábado platicando de perros. Quería comentarles nada más que, bueno, de la charla de la semana pasada, ahí tuve unos comentarios de, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué dices tanto, tantas cosas de, sobre los Malinoa? Este, por ahí no, no, o no abarcas todas las razas, o que digamos como que no, podríamos decir, yo hablo porque no estoy criando. En realidad no, en realidad en este momento yo no estoy criando por otras situaciones mucho más personales, pero si hoy mismo estuviera criando, créanme que me manejaría de la misma manera. Inclusive, este, con la gente a la que les voy a dar a mi, a uno de mis cachorros. Por eso creo que tenemos que empezar a respetar a nuestros perros, que de hecho, pues, esa es una de las situaciones por las cuales empecé hace ya dos años con estas charlas, y por las cuales hoy, bueno, afortunadamente me he encontrado mucha gente que, a la cual le interesa, y a la cual, creo que le puede venir bien, digamos, este, algunas situaciones y experiencias, como siempre les digo, yo no soy el experto, simplemente, pues, veo mi, comparto mi experiencia con los perros, y de las cosas que, que me han salido bien, así que, este, nada, eso, aparte de que, bueno, ya, llevamos un rato haciendo esto, este, este año ya vamos a cumplir, eh, 24 años trabajando con perros, o sea que, eh, ahí la llevamos, eh, hoy vamos a hablar de otra charla súper importante, que es la manera, o la forma, en que a veces, eh, las personas tratan a los perros, eh, que, creo que, que el respeto y el amor, eh, por nuestros compañeros de cuatro patas, se vuelve, eh, pues, ya una tortura para ellos, por, por cómo, cómo son tratados, todo lo que hay, etcétera. Por ejemplo, este, empecemos con lo más básico, este, todo el mundo hace frío, y uno, obviamente uno siente frío, este, y lo primero que dice es, no, voy a ir, le voy a comprar un suetercito a mi perro, porque hace frío, entonces, eh, uno empieza a pensar, a ver, pongamos, pongamos, eh, a pensar un poquito, eh, técnicamente, técnicamente, eh, nosotros tenemos, o, o sentimos, más la temperatura, este, el cambio de temperatura, en temperatura, el frío, el calor, el viento, etcétera, 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 por una cuestión de que, pues, nosotros tenemos, eh, digamos, piel, eh, desnuda, digamos, algunos más, algunos menos, pero bueno, no tenemos un pelaje, como los perros, ¿cuál, cuál se, cuál creen que sería el problema de comprarle un suétero a un perro porque supuestamente tenga frío? Bien, primer punto, ¿cómo sabemos que tiene frío? Eh, nosotros estamos dando esa interpretación porque, eh, el perro no nos dice, oye, mira, si tengo, eh, frío y necesito que me, eh, des, algo para calentarme. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya desde ahí vamos mal. ¿Por qué? Porque estamos pensando como humanos, no como perros. Si ustedes se fijan, si nosotros le armamos una camita, un lugar cómodo donde vaya mi perro y esté en un lugar, eh, adentro de casa, lo más seguro es que el perro vaya a ese rincón, se arme, digamos, si se haga rosca, se, se acobache y la cabeza la, la ponga en medio de las patas o haciendo un círculo, digamos. Y siempre va, las patas las va a esconder, la nariz la va a esconder y van a ver que va a quedar ahí como dormido. Bueno. Sí, lo hace porque hay frío. Pero es una manera de, eh, combatir ese frío. ¿Qué pasa? Si yo le empiezo a poner, eh, suéteres o le empiezo a poner, eh, chamaras o camperas, como se dice acá en Argentina, lo único que voy a hacer es que, eh, naturalmente, el organismo de mi perro empiece a creer que es otra estación de, de, del año. ¿Por qué? Porque los perros, no importa, eh, solamente, digamos, hay dos tipos de perros que no tienen esta, esta peculiaridad que ahora vamos a, 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 a nombrar, que es, eh, los, eh, perros que, que son pelados, como el solo escuincle, o los perros que tienen muy poquito pelo, que tienen al ras. Pero los demás perros tienen una pequeña lanilla, ¿sí? Los, obviamente, entre más largo sea el pelo, más grande va a ser la lanilla. Esta lanilla, ¿qué va a ser? Va a ser como un pequeño colchón entre la, la piel, ¿sí? Y el exterior, va a ser como, eh, un aislante de temperatura. Entonces, ¿qué va a ser? Ese aislante, le va a servir como de suetercito, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo le pongo algo extra a mi perro, ¿qué le estoy haciendo? Primero, que le estoy molestando el pelo, porque hay algo externo que se lo está frotando constantemente. Segundo, el calor que genera el cuerpo con, con ese material sintético y externo, ¿qué va a pasar? El, inmediatamente, el cuerpo y el organismo de mi perro, ¿qué va a hacer? Va a empezar a decir, ah, ok, no necesito toda esta lana. Entonces, se va a empezar a deshacer de toda esa lana. Obviamente, pues, eso va a hacer que año con año, pues, sea más fina, porque, obviamente, sin quererlo, digamos, vamos a ver un cambio morfológico de a poquito en nuestro perro, porque, cuando vaya a, digamos, repitiéndose esta situación, el perro, pues, va a tener menos la anilla. ¿Por qué? Porque ya no le necesita, ya tiene algo externo con que protegerse. Entonces, lo más adecuado sería no ponerle ningún tipo de, de, de suetercito, ni mucho menos. Tenerle, sí, un lugar cómodo donde, donde esté y, por sobre todo, hacer todo lo posible. Por ejemplo, hay razas de perros que incluso te dicen, no, lo tienes que dejar un poquito en el frío para que el pelo se fortalezca. Caso puntual, por ejemplo, los Groenendale, que son perros de pelo muy, muy largo este, y obviamente, cuando le viene el invierno, por ejemplo, este invierno, que incluso todavía estamos, este, en curso acá en Argentina, ese frío que va a hacer que va a hacer que mi perro se ponga más esponjoso y obviamente el pelo esté súper bien. Obviamente, ese pelo pues tiene que ir cepillado, se tienen que tener un montón de cuidados para que justamente la lanilla que está abajo, si se llegara a mojar, no empiece a hacer lo que se le llaman brujones, que son pequeñas pelotitas de pelo mojado que se empiezan a hacer placas que se empiezan a pegar los pelos, digamos, los cabellos del perro y se empiezan a hacer como pequeñas placas. Entonces, a medida que ese pelo va quedando pegado con otro pelo, se empiezan a pegar y al final del día se hacen tipo rastas y bueno, ahí ya no hay más que llevarlo con un peluquero y hacer todo un corte de pelo porque ya no se puede salvar eso. Entonces, es muy importante que el perro tenga todas las condiciones de higiene del pelo para que no llegue a contraer ningún tipo de enfermedad y también no tenga consecuencias eso más adelante. ¿Por qué? Porque se puede hacer hasta una enfermedad crónica de la piel. todo esto porque como ya les comentaba a veces el exceso de cariño y amor hace que nosotros como humanos en vez de hacerles un bien a nuestros perros les estamos haciendo un mal les estamos haciendo un daño sin querer ¿por qué? Porque hoy en día está muy mucho la moda de discriminar al revés de lo que es los humanos la discriminación de perros de raza o de criaderos contra los perros de la calle o rescatados. También está la discriminación en cuanto a que puedes tener un perro pero si está más lastimado o cursaste todo un proceso de acompañamiento con el perro pues va a valer más que uno que no tuvo nada y vive feliz ¿no? Cosas así extrañas que hoy los seres humanos estamos haciendo con los perros en realidad lo único que estamos haciendo es quitarles la esencia de lo que realmente son nuestros perros ¿por qué? porque como ya les comentaba en un principio hay cosas que nosotros pensamos o hacemos creyendo que está bien porque estamos teniendo un pensamiento humano pero para nuestro perro está mal está mal en cuanto a conducta está mal en cuanto a a tener toda la psicología digamos más allá de que sabemos que los perros no tienen psicología pero la psiquis que tiene nuestro perro esté normal esté bien pero lamentablemente muchas veces eso hace que esas conductas adversas que tenemos hacia con ellos hacen problemas hacen que nuestros perros confundan un lenguaje con otro no tengan en claro que les estamos pidiendo y muchas veces eso también hace que los perros no tengan la capacidad de reaccionar como nosotros queremos que reaccionen y obviamente ellos están hablando en un idioma perro y nosotros estamos hablando en otro idioma totalmente diferente para ellos entonces nunca va a haber una comunicación franca ni tampoco va a haber una comunicación donde se pueda llegar a hacer un un vínculo si profundo con nuestro perro o sea siempre va a ser así como que mi perro me va a ver como que le pido algo y me va a decir ah bueno ok bueno espérame tantito ahora que termine esto que estoy haciendo ahora lo hago ¿por qué? porque a ver mucha mucha gente confunde la disciplina con el maltrato que el perro para poder ser entrenado se tiene que maltratar se tiene que digamos corregir de una manera muy especial o que se le hable así como si estuviera en la fila de 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 un no sé destacamento de alguna fuerza y no es así o sea siempre siempre les platico que así sea un perro de la fuerza si si tienes vínculo con ese perro vas a lograr muchísimas cosas y más aún esos perros tienen que tener muchísimo más vínculo por por el trabajo que hacen entonces imagínense un perro de casa común y corriente este si no va a poder tener un vínculo que es mucho más fácil es increíble ver por ejemplo o conocer historias donde el perro prácticamente pasa todo el día solo o que el perro digamos de repente no lo quieran porque deja de hacer o ya no hace las cosas que hacen por ejemplo perros de que ven vídeos de youtube de alguna disciplina o de algún deporte y su perro quiere quieren que su perro haga ese tipo de cosas pero como de una manera mágica como que mucha gente cree que el perro ya viene de acuerdo a su raza ya viene con un chip integrado donde llegas a tu casa lo conectas y empieza a funcionar y eso es totalmente mentira el vínculo y todo lo que se tiene que hacer con los perros se tiene que trabajar el respeto se gana no se impone eso es muy muy importante aclararlo y que se aprenda al perro lo puedes estar castigando de la manera más cruel que quieras y mandes pero ese perro nunca te va a tener respeto es lo primero que tienes que entender y lo primero que tienes que lograr hacer que tu perro sea parte de 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 tu grupo que se sienta parte de una manada y que te vea como un referente como el el la persona a seguir en las actividades si tú no logras eso es porque no estás haciendo bien las cosas posiblemente ese perro lo que tiene es que ha crecido de una manera empírica donde como ya les he dicho el perro lo primero que va a hacer es decir y decidir cuando cómo y qué hacer entonces mucho muchas veces la gente dice oye pero es que no me hace caso no me hace caso ahí tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva ¿por qué? porque para unas cosas nuestros perros son los 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 tiernos personajes de películas de Disney donde el perro es no sé el amor en en exceso pero para otras cosas o cuando nos rompen cosas o o que le hablamos y no viene o se nos escapa o etcétera etcétera que hay muchos etcétera este para eso queremos meterlo ya así en este en una rectitud tal que apenas salga el primer rayo de sol y lo queremos ver sentado junto a la puerta ya con su correa en la mano porque sabe que va a ir a pasear y eso lamentablemente si se puede hacer pero no de la manera que mucha gente cree que que es ni ni el sería la más correcta y esto es digamos por un lado tener a un perro haciendo una actividad por ejemplo como un deporte si va a ayudar perfecto va a ayudar y tú le puedes meter tres cuatro horas diarias trabajar los siete días a la semana perfecto pero el perro va a llegar a ser o va a llegar a proponerte cosas de hacer todo lo que le pides pero aún así cuando lo haga no va a tener respeto por ti ¿por qué? porque en el muy en el fondo tu perro va a empezar a tener actitudes o chispazos donde te vas a dar cuenta que en realidad lo hace porque no le queda otra diferente es cuando ese perro lo pones a hacer una actividad le empiezas a decir oye mira te propongo esto te propongo aquello qué sé yo y de repente empiezas a ver que tu perro no solamente se pone contento porque vas a hacer algo sino que empiezas a ver que llega el día y empieza a a decir hoy es mi día o es mi hora para hacer algo cuando logras eso y logras controlar que eso mismo sea para para todo para jugar para comer para esto para aquello que todo transcurra en la tranquilidad lograste mucho porque el perro empiezas a hablar en en el mismo idioma el perro empieza a construir vínculos y el perro empieza a tener todo lo que en internamente necesita para no fugar energía sí y que después tengamos problemas de agresión de roturas de cosas de ladridos etcétera etcétera pero el tema es por qué ladran sí por qué porque si si yo me fijo de que todo mucha gente dice ay es que me molesta que mi perro ladre ok pero tu perro te está diciendo algo con ese ladrido o sea no te puede decir oye me preocupa esto o sentarse a tomar una taza de café y decirte oye mira fíjate que este hoy no me sacaste a pasear y la verdad que estoy muy aburrido y quería decirte esto no el perro no te puede decir eso entonces cuál es su manera de comunicarse el ladrido entonces con con por medio de eso te está avisando algo te está diciendo algo tú tu deber como dueño de un perro o compañero o como le quieras decir de un perro es saber qué es lo que necesita tu perro y qué es lo que te está marcando con ese ladrido si en la medida que también tú empieces a conocer ese ese lenguaje y esas situaciones con tu perro pues tu perro se va a poder comunicar más rápido contigo vas a tener entre comillas menos molestias porque para tu perro se está intentando comunicar y no sabe cómo este y tú vas a empezar a estar más al pendiente de tu perro lo que decíamos en charlas pasadas tanto para cuando espero que no les pase nunca pero este llegado el caso un día que se sienta mal su perro ya saben que este hace tal cosa todos los días hoy no hizo esto qué pasó este o ladra está ladrando raro qué pasó entonces todas esas situaciones nos van a poner en alerta para observarlo un poquito más y ver a ciencia cierta qué es lo que está pasando obviamente si vemos que nuestro perro empieza a decaer empieza a hacer un montón de situaciones cada vez menos es el momento obviamente inmediatamente de llevarlo a un veterinario que sea un experto el que haga los análisis pertinentes para que después pueda llevar un buen tratamiento qué más también está la moda esta de llevar a los perros sobre todo los perros chiquitos que son muy nerviosos son son un manojo de nervio los perros chiquitos en carreolas o sea imagínense están llevando un perro a pasear en carreola cuando el el ejercicio más relajante para un perro tiene que ser el paseo es increíble por ejemplo muchos caniches apenas ven un perro o lo que sea y lo primero que hacen es no lo alzo porque es mi bebé no quiero que le pase nada pero lo único que están haciendo cuando cuando levantan hacia el perro obviamente hablando de una situación donde el otro perro no sea agresivo o que esté lanzando el comportamiento de jugar si es digamos una situación donde nuestro perro corre peligro obviamente que si lo voy a quitar pero cuando no sea así y nosotros lo alzamos lo que le estamos diciendo a nuestro perro es no tú eres superior y cada vez que vas a ladrar o que te vas a poner al tú por tú con grandulones o perros este digamos que no conoces yo te voy a alzar como para ponerte en un pedestal y darte todo el apoyo para que seas súper agresivo con esos perros entonces vieron vieron que algo tan sencillo como alzar a mi perro puede ser contraproducente para él increíble increíble y sobre todo que los perros se dan mucha mucha idea de cuándo hacer y cuándo no hacer las situaciones son muy inteligentes los perros muy inteligentes son extremadamente como les puedo decir pueden deducir antes lo que lo que pueden llegar a ser y sobre todo tener la la capacidad de anticiparse a nuestra respuesta esto porque es y porque creen que pase porque simplemente nuestro perro lo que está haciendo es hablar perro su primer su primer lenguaje que aprende cualquier perro es lenguaje corporal entonces desde que nace tiene que leer a los hermanitos tiene que saber entender a la mamá tiene que saber entender muchas situaciones de las cuales su mamá se va a dar a la tarea de enseñarle por eso también es súper importante que cuando lleven a un perro a su casa sea un cachorro que haya tenido una buena impronta una buena sociabilización y una muy buena educación con otros perros obviamente no siempre se va a dar así a lo mejor es un perro rescatado que alguien inhumanamente lo dejó en la calle bueno que tenemos que hacer justamente ahí es donde más hincapié hay que hacer de llamar a un experto para que nos ayude a suplir a la mamá perro para que el día de mañana no tengamos problemas de comunicación con el perro el perro no se confunda o el perro tenga que aprender todo empíricamente para deducir ciertas cosas que a lo mejor son correctas en su en su ámbito o en un ámbito salvaje pero no son correctas dentro de un grupo social entonces vieron que importante es tener siempre la como les puedo decir el el conocimiento y el lenguaje adecuado para para comunicarse con los perros y por sobre todo respetarlos por lo que son o sea es increíble que haya gente que diga que respeta a los perros y al final de cuentas acaban haciendo de los perros un manojo de pie de nervios un perros inseguros perros que no pueden disfrutar ni un paseo ni tampoco poder disfrutar de la vida misma porque porque siempre están preocupados siempre están esperando que alguien les resuelva algo no tienen independencia no hacen las cosas por sí solos son perros que por lo regular siempre tienen problemas de conducta de agresión entonces imagínense si no es importante hacer que los perros sean perros así que bueno gente esto era lo que quería charlar el día de hoy con ustedes como siempre les digo hay que tratar a los perros por lo que son que son perros para eso para eso nosotros decidimos llevar un ser de estos a nuestra casa para compartir un montón de cosas de los cuales podemos aprender muchísimas cosas así que lo que tenemos que hacer es justamente respetarlos y hacer todo lo posible para que sean felices enseñándoles a que ser perro puede ser totalmente compatible con los humanos y que nosotros podemos aprender de igual manera de ellos y por sobre todo como siempre también se los digo no tengan perros de jardín sáquenlos a hacer una actividad hagan con ellos una actividad jueguen con ellos interactúen porque al final de cuentas pues para eso llevaron a uno de estos animalitos a su casa y bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado si como siempre si la información se les hace valiosa la pueden compartir y entre más la compartan a más gente les va a llegar esta información nos vemos el próximo fin de semana en el mismo Mali horario en el mismo Mali canal chau hasta luego chau